A B S Sueños de una noche, mientras brillaba el sol en la mañana Palabras con doble sentido moral, a la hora de hablar con el alma Palabras van, otras que se quedan, con decisiones que no se toman Y otras que se te olvidan en tomar en cuenta, la vida que como pana te lo deja pasar Y si no lo fuera con llanto te lo hace pagar, cansancio agobiado del tanto momento no grato Doy gracias por la música, las nuevas puertas que se me presentan, la salud de mis viejas Y que mis padres continúen con su incansable lucha, los leales en los momentos de brazos bajos A mis hermanos con respeto, ellos saben que yo los amo Con fuerza que el futuro es mento y que para fallar no existe un pretexto Entiendo que para todo hay su verdadero tiempo Y si no lo fue, no busqué culpable para que pague por aquello Solo continúa tu trayecto, me lo comentó Ernesto Sin perderme en el texto, de algo vengo y para quedarme he venido Como este grito para los malditos, bendiciones para mis amigos y la doble para el que me desea Lo bueno, soy el primero en sacrificar, lo que no te beneficia está de más Y lo sabrás, las decisiones más duras son las más frías, voy buscando una salida Para ganar soy el primero en sacrificar, lo que no te beneficia está de más Y lo sabrás, las decisiones más duras son las más duras, voy buscando mi salida Todos son intensos y me enamoro, cada que abro los ojos agradecidos con el alfarero Por los motivos de seguir vivo, los motivos de vivir Entregado a esto por el legado de mis ancestros Por haberme permitido disfrutar de todo esto La lloranza, a aspirar algo mejor en cada momento Perdón a los que se quedaron en el camino Es claro que cumplieron con su cometido Nunca he despreciado la misión que tuvieron conmigo Pero es de mi seguir manteniendo el sueño intacto Hoy sé yo aquel pacto que en otra vida Intentaré dejar mejores mis pasos Y a mi madre, perdón por los errores del pasado Quiero contar en un momento milo a tectotas como Montalvo Pero paro para que la bruma no mate mis estados de ánimo Amigo de las decisiones equivocadas Quizás por eso hoy soy alguien que no disfruta de algo material Pero cabe aclarar que mi dignidad aún se encuentra sana Estas son palabras que cada día me recordarán Mi compromiso con mi familia, con el de arriba Y con la verdadera sensación de hacer rap Para ganar soy el primero en sacrificar Lo que no te beneficia está de más Y lo sabrás Las decisiones más duras son las más frías Voy buscando una salida Para ganar soy el primero en sacrificar Lo que no te beneficia está de más Y lo sabrás Las decisiones más duras son las más frías Voy buscando mi salida La terraza produce La terraza produce Gracias por ver el video.